Feliz domingo para todos. Este es el sexto domingo de Pascua, y el Evangelio del día de hoy nos va sintonizando con el gran día de Pentecostés. No olvidemos que el tiempo pascual en el que nos encontramos ha tenido su comienzo en la solemnidad de la Pascua, allá en la Semana Santa, hace ya más de un mes, y tendrá su culminación en Pentecostés. El mismo Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el que quiere hacer su obra en nosotros, es el que le da la vida a la Iglesia. Es fuente de vida, fuente de luz, es fuente de poder, y es principio de misericordia. Todo eso hace el Espíritu Santo. Pero de todas esas obras del Espíritu, el texto del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de San Juan, destaca uno. La frase fundamental es aquella que hemos oído. El Espíritu Santo os conducirá a la verdad completa. ¿Qué significa esto? Significa que, por una parte, la semilla que hemos recibido, el testimonio que hemos recibido de los apóstoles es palabra de verdad. No estamos cimentados sobre fábulas o sobre inventos. Es palabra sólida. Es cimiento en el que podemos confiar. Pero por otra parte, esa palabra es como una especie de semilla que ha de crecer hasta dar la plenitud. Y ese crecimiento, esa comprensión más profunda de la verdad que hemos recibido de los apóstoles. Eso es lo que experimentamos como Iglesia a través del magisterio de nuestros obispos, y particularmente del Papa. Quien habla de crecimiento, habla de cambio, pero también habla de continuidad. Efectivamente, si yo siembro una mata, por ejemplo, una planta de trigo, yo espero que crezca, no se va a quedar pequeña, va a crecer. Pero al crecer no se va a volver un árbol de manzana. Y después, ese árbol o esa planta no se va a volver un león. Y ese león luego no se va a volver una roca. Es decir, hay cambio, pero también hay continuidad. Y ese crecimiento, que es llamado crecimiento homogéneo, es una ley, podríamos decir, del ser de la Iglesia. Por eso explicaba muy bien el Papa Benedicto, que cuando se trata, por ejemplo, del Concilio Vaticano II, lo que hemos de aplicar como criterio interpretativo es la continuidad. Hay una hermenéutica, es decir, un modo de interpretar que le da la primacía a la continuidad. Lo mismo debemos aplicar nosotros en otros momentos, en que la enseñanza de la Iglesia tal vez nos deja un poco perplejos. Recientemente el Papa Francisco ha publicado una exhortación apostólica, un documento de mucha importancia, llamado Amoris Laetitia, el gozo del amor. Y ese documento papal ha causado mucha confusión en muchas personas, sobre todo porque quieren interpretarlo como una ruptura. Esa clase de ruptura no es la manera de ser católico. El crecimiento en la fe no es a base de rupturas, como si el trigo se volviera después manzana y después león y después roca. El crecimiento en la Iglesia es crecimiento, es evolución a partir de esas verdades fundamentales que se van esclareciendo. Así que aquello que nos parezca extraño de Amoris Laetitia, hay que entenderlo a partir de la continuidad, por ejemplo, de documentos tan importantes como Familiaris Consorcio, del Papa Juan Pablo II, o Veritatis Splendor, también del mismo Papa. Demos gracias a Dios por el magisterio del Papa Francisco, oremos siempre por él y no nos dejemos fácilmente confundir. Dentro de la Iglesia lo que rige es el crecimiento, no la ruptura.